Compactación del silo de sorgo con pasto. Esto es utilizado para el alimento del animal y se consume 5 toneladas por día. El silo búnker es la fuente de forraje más importante de alimento para las vacas lecheras. Walter Roca, encargado del área técnica y manejo en producción de la cabaña en Naranjal, nos dio a conocer cómo se produce el silo de sorgo. En el momento óptimo del cultivo se lo corta todo, se lo pica, en este caso lo picamos a 15 milímetros. Si el grano ya está duro se utiliza un implemento que tienen las máquinas autopropulsadas que se llama el cracker. ¿Para qué? Para quebrajar ese granito y pueda tener una buena fragmentación y tener un silo de altísima calidad para alimentar a nuestros animales. Pero en esta época cuando hay tantas lluvias, el punto óptimo es cuando se puede entrar al Chaco. Porque lo importante no es tener un sorgo hermoso, sino es tener un silo hermoso. Porque de aquí lo puedo utilizar, de allá no. De nada sirve que haya hecho un excelente trabajo si no lo puedo venir y almacenar aquí. Así también indicó que el silo búnker que almacenan les dura aproximadamente para 5 meses. Y eso les permite sembrar para los próximos meses. Sí, este búnker lleno nos dura para alrededor de 5 meses. Que es el tiempo suficiente que nos da para hacer nuevamente otro silo. Lo vamos consumiendo anualmente, pero el silo bien tapado hay registro de 6 años y no le pasa absolutamente nada. Por otra parte, Walter Roca manifestó cuáles son los factores para que haya bajo rendimiento en los cultivos y qué sistema utilizan para contrarrestar estos problemas. Sí, generalmente lo más importante es el clima. Sequía extrema o lluvia. La lluvia es muy difícil controlarla, pero la sequía ya hay método. El cual es un sistema de riego, el que lo hemos implementado hace unos años y en el cual nos permite sacar producción en las épocas que no se puede por falta de agua. Nosotros tenemos 30 hectáreas de cultivo bajo riego y podemos sacar cultivos en las épocas secas del año. Es un sistema de cañón viajero, el cual yo hago riego de 20 milímetros por ronda. Y pego unas 4 a 5 veces el cultivo, lo que me permite sacarlo y cosecharlo. Sí, el beneficio más grande es tener comida cuando no deberíamos tener. Pero, ¿cuál es el material ideal para hacer encilaje y cómo controlan las enfermedades de estos cultivos? El especialista nos detalla. Para hacer encilaje para las vacas es el maíz, pero, por la tremenda presión que hay específicamente del gusano cubullero y de otros insectos que lo atacan al maíz, no sembramos maíz y nos basamos en el cultivo de sorgo. Lastimosamente no se pueden sembrar los cultivos transgénicos acá, que es una gran ventaja y nos podemos tirar horas hablando de los beneficios que tienen los cultivos transgénicos. Nos toca adaptarnos y cultivar solamente sorgo. Sí, sí tiene, solo que es menos la presión. Sí lo ataca también el collero, pero menos fuerte. Y también un tipo de pulvón verde que igual lo ataca y le provoca una quemación en las hojas, pero son controlables.